Te voy a construir una piecita en el patio, en el fondo. Ahí te vas a ir a vivir. Ahí te vas a ir a vivir. Mira cómo tiemblo. Nada más. Hacete las cruzadas. Nada más. Hacete las cruzadas. Todavía que tiene una madre moderna y encima se queja. Pero si será. Contestado. ¿Cómo? Tengo data importante para pasarte. Voy a esperar a las 6 de la tarde, que es cuando cambian la guardia. Para salir. Confirmame que esté todo ok. ¿Sabés en qué auto se manejan? No sé. Ya le dije al fiscal que nunca les vi la jeta. Menos voy a saber en qué auto andan. ¿Y por las voces podés decirme cuántas personas crees que son? No, no sé. Van a venir armados hasta las pelotas. Bueno, si no tuviste miedo de infiltrarte, menos miedo vas a tener ahora que estás cuidada. No, no sé. No, no sé. ¡Suscríbete! Y ya está. ¿Llegaste? 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 ¿Pensaste que te iba a ser tan fácil traicionarme? Realmente te comportaste como una mierda. Yo que te di un hogar, que te di la vida. Yo te inventé, Nacha. Y así me pagás, Ingrata. En la primera oportunidad que tenés, te revolcás con un ladero de cuarta. Ni un solo día de duelo tuviste. Ni uno solo. No, 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 no. Pedíles que chequen el audio y que me avisen. Gracias. Bueno, espero que no se te ocurra hacer ninguna boludez. Porque lo único que vas a lograr es complicar las cosas. ¿Ok? García, despejame la puerta. Acá ya estamos listos. Copiado, Martín. ¿Verdad? 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 Soy yo. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo estás? Bien, genial, acá, disfrutando del aire libre. ¿Qué crees que te diga? A Fabio se le complicó, no va a poder venir hoy. Por supuesto, debe estar haciendo todas las cosas que yo tendría que hacer. Lo que pasa es que estoy metido acá como si fuera un cagón. En fin. Me tiene harto todo, Víctor. Te amo así, sin nada más. Cómo me ves y sospechas. Amor que da. Todo de así. Hola, hola. Quiero ser, quiero ser. Te amo así, loca y real. Llena de luz y oscuridad. Amor, te doy todo de mí. Tan solo oír tu voz me hace feliz. Acércate a mí. Quédate así. Ay, estuve muy preocupada por vos todos estos días, pensando mucho en vos. Nunca me confirmaste si te llegó la transferencia que te hice. Y yo ahora no puedo tocar nada. Tía, llegó. ¿Sabés? Llegó si le dejé a mis hermanos la plata. ¿Vos cómo estás? Viuda, sola. Destrozada. Bueno. Vine para estar con vos, ¿sí? Yo estoy de tu lado, tía. No hiciste bien en venir. Las cosas no cambiaron como vos pensás. Sí, me imagino. Me imagino. Pero no estás sola. Yo sé cosas que te pueden ayudar. Cuando te dije que te fueras, fue para no volver. Y por tu seguridad. No fue un capricho mío. Vos me podés decir todo lo que quieras, pero el que toma las decisiones soy yo. Me dijiste que corría peligro por Astor. Bueno, Astor no está más. ¿Por qué no puedo volver a mi vida de siempre? Porque tu vida de siempre ya no es tu vida de siempre. ¿No entendés que estamos permanentemente vigilados por la justicia? Estamos en la lupa. Si te llegan a ubicar, te van a invitar a declarar. ¿Sí? Te van a obligar a declarar. ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Y qué? ¿Pero qué estás buscando? ¿Y qué? ¿De qué me tengo que esconder yo si no hice nada? ¿Sabés demasiado, Pato? Sí, lo sé. Lo sé. Y si alguien quiere saberlo, yo se lo voy a dejar bien claro. Escúchame una cosa, tía. Vos y yo fuimos víctimas. Nos empujaron, nos obligaron. No puede ser que Dante y Nicolás se la llevan de arriba así, gratis. No se te ocurra, no sabés con quién te estás metiendo. Sí, que lo sé. Lo sé. Y deben estar bien lejos, ¿eh? Para no caer en la volteada. Contame, Patito, ¿dónde estás parando? Eh, en la casa de un amigo estoy parando. ¿Vos? En un hotel. Mi abogado me recomendó que, bueno, lo mantenga en reserva. No puedo recibir visitas, lamentablemente. Es lo mejor para todos. Nacha, deberíamos irnos ya. Bueno, quédate tranquila, tío. Yo me voy a cuidar, quédate tranquila. ¿Te acercamos a algún lugar? No, gracias. Subite atrás, dale, pendeja que vamos a dar una vuelta. Dale, subite. ¡A arresta! ¡A esta policía, me pita, galako! ¡Va acá! ¡Va acá ahora! ¡Va acá! No sabes lo que yo necesitaba de esto Yo también Mucha Igual esta se la debemos a Fabia ¿Cómo estás? Como puedo ¿Vos? Como puedo Me mataron, Ana Me pegaron y me pegaron y me neutralizaron Y me dejaron acá Ya sé Fabián me explicó todo Yo creo en vos Entonces aguanto lo que sé Gracias por ver el video